Bueno, yo tiro grabador y vos... Dale, yo me meto y voy cortando. ¿Estás? Uno, dos, tres. Esta es la formación de Independiente que salió con Islas, Arseno, Ramírez, Cravioto, Perico Pérez, Ríos, Gustavo López, Caña, Usuriaga, Garnero y Rafa. Albeiro, Palomo, Usuriaga. En Argentina lo conocemos mucho por su paso por Independiente. Un ídolo de los 90. Ganó Supercopa, Re Copa y un título local. Pero en Colombia lo conocen como el Palomo de la Paz. Soy Alfredo Montes de Oca y les voy a contar la historia del Palomo Usuriaga que unió a todo Colombia. No, estoy cansado. Estoy cansado, estoy cansado. Te prometo. Te prometo. Te prometo. 1989, el año más trágico de la historia de la sociedad colombiana. Los años 80 en Colombia se vieron manchados por la irrupción de los carteles de Cali y de Medellín. Años muy trágicos para el pueblo colombiano, pero el 89 particularmente es conocido como el año del horror. ¿Por qué? Masacres como La Rochela, donde murieron 12 funcionarios judiciales. El asesinato de Luis Carlos Galán, el máximo candidato a presidente de Colombia y enemigo visible del cartel de Medellín. El atentado del avión de Avianca, donde murieron 110 personas, volaron nada más y nada menos que la sede del diario El Espectador, uno de los diarios más importantes de Colombia. Y fue el primer año que el fútbol colombiano no proclamó un campeón. ¿Por qué? Porque el cartel de Medellín se encargó de matar a Álvaro Ortega, un juez de línea que tuvo la mala suerte de levantar la bandera, anulando un gol del equipo de Independiente de Medellín frente a América de Cali en Cali. El patrofés era inferno por el equipo deportivo Independiente de Medellín, el DIP. Él era hincha del Medellín. Yo recuerdo que en una época estábamos en plena guerra y viene un árbitro que se llamaba Chucho y le roba al Medellín en pleno a Tanasio Girardot, le roba el partido de frente con el pito, le roba el partido y el patrón lo manda y muere Chucho. Y para en el campeonato por un año. Y con este hecho apareció una noticia que ha sido única en la historia del fútbol colombiano, la cancelación del torneo profesional del fútbol 1989. Resuelve por unanimidad declarar cancelado el campeonato profesional de fútbol de 1989. En medio del caos de ese año 1989, la Selección Colombia luchaba por llegar al Mundial luego de 28 años. Desde 1962, en Chile, que la Selección Cafetera no participaba de la máxima cita mundial. ...de Chile, hacia el río, con piernas de leña, la balanza de gol y... ...delección de lucha, gol de Colombia. ¡Colorístico, gol de instituto de Colombia! Luego de ganar el grupo 2, que compartió junto a Paraguay y Ecuador... ...no me gustó. ¿Te gustó? Luego de ganar el grupo 2, que compartió junto a Paraguay y Ecuador, Colombia terminó como primero, pero como peor primero, ya que Brasil y Uruguay habían clasificado en sus respectivos grupos. Eso le permitió jugar un repechaje contra Israel, que representaba a Oceanía. Era un grupo, Paraguay, Ecuador y Colombia. El ganador de ahí jugaba un repechaje con Israel. Sí fue una eliminatoria bastante difícil, porque yo estaba haciendo fuerza, porque tenía la esperanza de ir a un Mundial. Eliminamos dependiendo de que Ecuador le ganara a Paraguay. Ya Colombia no jugaba más, y con Ecuador le ganaron Guayaquil a Paraguay, que eso fue una hazaña nacional. Ecuador ya había perdido su posibilidad de llegar al Mundial de Italia 90. Perdió 1 a 0 con Paraguay en este partido válido para eliminatorias, cuando Alex Aguinaga logra anotar el gol del empate. Luego llega el 2 a 1. Pietro Marcetti pone arriba al equipo ecuatoriano. El compromiso tuvo algunos incidentes muy reprochados, no solo por la prensa ecuatoriana, sino por la prensa mundial, por los gestos obscenos del cenizo Núñez. Y Ecuador conseguiría un tercer gol. Ney Raúl Avilés. Así terminó este compromiso. 3 a 1, histórico para Colombia. Y a raíz de eso, pues Colombia pasa a repechaje, juega contra Israel aquí. 15 de octubre de 1989, el país estaba paralizado para ver el partido que Colombia iba a jugar frente a Israel por el repechaje para el Mundial 90. El metropolitano de Barranquilla se presentaba colmado, lleno de gente, esperando que Colombia clasifique al Mundial de Italia 90. Era el único día en el que reinaba la paz en el país cafetero. El primer tiempo se presentó muy complicado y para el segundo tiempo Maturana mandó a la cancha Albeiro el Palomo Zuriaga, el protagonista de esta historia. El Palomo es ese desafío que uno como entrenador a veces encuentra. Porque como persona no tengo ninguna queja. Es más, me dijo una cosa interesante. Me dijo, Pacho, a mí me gusta jugar en el segundo tiempo, porque ya yo veo el rotico. O sea, que está viendo el partido, está analizando dónde puede estar ahí. Entonces es un gesto, yo diría, sublime de inteligencia. Él era ese tipo de persona. Entonces era simplemente cuestión de saber aprovechar el momento y la distancia donde él nos podía dar algo. A la postre le dio la clasificación al equipo cafetero al Mundial de Italia 90. Días después en Tel Aviv se jugó el partido de vuelta que terminó 0 a 0. Pero siempre se recordará ese 15 de octubre como el día en el que Colombia se unió. Tenemos exactamente 20... 8 minutos de etapa complementaria. Ataque el Palomo, la pelota corta al borde de la área. Bendito el Palomo va a hacer gol. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! 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 El destino que hizo que Usuriaga ese día sea el Palomo de la Paz! Fue una alegría muy grande porque Palomo era compañero de nosotros en el América y en lo cual para nosotros era un orgullo tenerlo a él y él haber clasificado a la selección. Pero la vida nunca lo premió como debía, pero la vida nunca lo premió como debía al Mundial de Italia 90 Maturana no lo llevó, tampoco fue al Mundial del 94. Siempre querían ver a Albeiro en el Mundial, ¿qué sintió Doña Serra en ese momento? De todo, de todo, de todo, que yo me moría. Yo dije, Colombia nunca será campeón mundial. ¿Usted le puso la cruz? Sí. Y me dijo, ¿cómo está Doña Serra? Le digo, yo feliz, como yo no soy colombiano. ¿Cómo que usted es colombiano? Le digo, yo del 12 de octubre, reculico y me pedí. Y si algo le faltaba al pobre Albeiro fue que mientras jugaba las cartas un 11 de febrero de 2004, vaya paradoja, sicarios colombianos lo mataron a tiros, terminando con la vida de un protagonista de la historia del fútbol colombiano. ¿Cómo que los colombianos tienen cadenitas, collares, todo de oro? ¿Por qué no luce? ¿Por qué tienen guita? Para nosotros de color, la verdad es que el oro nos queda bien. ¿Con qué se va a encontrar la gente independiente cuando salgas por primera vez a la cancha? Bueno, creo que eso sí no te lo puedo decir yo. Esperemos saber cómo evolucionan las cosas y cómo se va a plantear el partido para poder decir qué es lo que realmente tiene el suriano, ¿no? Creo que esto para mí es muy importante, o sea, la confianza de la gente porque para el extranjero y para el mismo argentino es muy difícil que te ganase la hinchada y, bueno, yo lo estoy consiguiendo y espero seguir así. Un gusto particular por el rojo, botines rojo, las medias que tiene rojo, la camiseta rojo, el auto rojo, todo rojo. Siempre en todo el equipo donde voy me persigue el rojo porque vengo de la América del Cari, que era rojo. Y vine independiente y también rojo. ¿Te das cuenta que sos un tipo raro para jugar, distinto para jugar? Que tenés un tranco diferente, que gambeteás de manera rara, que enganchás de manera extraña. Sí, es un caso que todo el mundo me lo ha resaltado, todo el mundo lo ve. ¿A usted le conviene un equipo de juegue al ataque o un equipo de juegue de contraataque? No, no, de las dos formas. Lo único que yo solamente necesito es espacio. Entonces te conviene de contraataque. Sí, claro, cuando el equipo contrario va perdiendo 1-0, ahí es donde... Ahí es donde usted saca esa piega larga, sí. Sí, claro. ¿Te quieren los muchachos? ¿Sentís ese cariño que te dan? Sí, creo que... Vaya de los chistes y todas las cosas que hacen. Como eso también es una demostración de que te quiere. No, sí, creo que el grupo influye mucho en la forma de cómo le puede ir a uno, ¿no? Creo que es un grupo bastante importante, bastante bueno y me ha tratado muy bien. Erno, Lauta, Juan, Alfred, Corta y Alpea, hacemos todos eso, pero suscribite porque si no nos vas a poder seguir viendo. Comentá, compartí. ¿Por qué? Porque más gente se tiene que traer lo que estamos haciendo. Si no, ¿para qué lo hacemos? Ahí está. La Supercopa le estaba faltando y bueno, ahí quedó en la historia independiente el nombre mío y creo que va a ser una cosa bastante linda y que nunca olvidaré. Gracias, claro. Bueno. Zuriago, ustedes saben que es uno de los más grandes ganadores de la historia del fútbol. Club al que iba, se consagraba, salía campeón. Un título se llevaba. Hagamos un repaso de su carrera. Atlético Nacional levantó, nada más y nada menos, que la Copa Libertadores de América en el año 1989. Pasó por la selección colombiana y le dio la clasificación al Mundial de 1990. Zuriago no formó parte, pero le dio la clasificación en el partido frente a Israel. Salió campeón independiente, ganó el título del año 94, ganó la Supercopa y ganó también una Recopa. Sigamos viendo porque hay más, hay más títulos del Palomo Zuriago. Se fue a Generalpa Juniors en el ascenso, ya en el ocaso de su trayectoria y ascendió a la B Nacional. ¿Qué pasó con el Palomo? El Palomo Zuriago le sigue dando alegrías a la gente. Sigue ganando cosas, sigue ganando cosas el Palomo Zuriago. ¿No me creen? ¿No me creen? ¿Cómo va a ganar si ya no está? Es imposible. ¿No me creen? No pasa allá, no. Bueno, la televisión colombiana presentó esta semana, el día lunes, un informe que dice... Palmeiro Zuriago se volvió mito urbano, hasta el punto que muchos en su barrio y hasta los miembros de su familia han tomado por agüero a apostar su fecha de cumpleaños o el número de su lápida. La mayoría de personas de este barrio tienen la costumbre de estar haciendo el número de él porque le han puesto fe de que de pronto con ese número pueden ganar mucha plata y hay muchos vecinos que igual inclusive han ganado, ¿no? Pues siempre le han tenido fe como al número de la compa de él, que es el 3582 para los que lo quieran jugar. Dicen que Usuriaga hace milagros. Mucha gente... ¿Me crees de la planta? Por favor, Tony, dame, dame. Al 3582, por favor. Esto fue como un mito urbano que fue creciendo, pero ¿qué pasa? El día lunes salió en la televisión. Claro. ¿Qué pasó el día martes? No, no, no. ¿Qué pasó el día martes? No hay manera que haya salido el número, Juan. El lunes salió el informe en la televisión y el día martes salió este número. Fíjense, el número de tumba del Palomu Usuriaga hizo ganar a 1.800 caleños. El número que salió, ahí está, el Twitter oficial. Hoy en el Chotinco día cayó el 3582, el número de tumba ex jugador caleño trajo suerte a más de 1.800 personas. ¡Palom! 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 ¡ ¡Gracias!